Los populismos están condenados a fracasar. Son sin lugar a duda el mal de nuestros tiempos y sus nefastas consecuencias se pueden observar a lo largo y ancho del mundo. Una característica central entre los populistas es su propensión por dividir y por mentir, porque viven bajo la idea de que eso los sostendrá indefinidamente en el poder. Una pregunta, ¿por qué había tantos seguidores de Andrés Manuel manifestando tan abiertamente su apoyo a Donald Trump? Por aquello del vecino y las barbas. Al igual que López Obrador, Donald Trump es un demagogo populista que llegó al poder ofreciendo lo imposible para luego pasarse los años echándole la culpa a los demás por no lograr cumplir lo que prometió. Trump, al igual que López, inventaba otros datos tratando de ocultar la realidad y atacaba a los medios de comunicación que con toda razón criticaban su mal desempeño como presidente. Por ejemplo, con la pandemia, todo un desastre tal como el presidente de México. De la misma manera que Andrés Manuel, Trump fomenta el divisionismo y el odio entre los ciudadanos, bajo la idea de dividir para vencer. Y al igual que el populista mexicano, Trump, sin pruebas, reclamó un fraude cuando perdió. ¿Por qué los defensores de López Obrador apoyan a Trump? Porque ambos son lo mismo y van a terminar en donde mismo. Despedidos.